No tenía un buen precio y además es bien sacrificado coger huarango. Ahora, gracias a estos proyectos, la gente se siente motivada y con muchas ganas de trabajar. Está el tema de la Red Nacional del Huarango. Conformado por algunas provincias en donde se ha identificado el gran potencial de huarango. Comenzaron a comprarnos por kilo, mucho mejor para nosotros. Sí ha mejorado el huarango, sí estamos bien ahorita. Las capacitaciones que nos han brindado han sido de comercio, lo que es la calidad, cómo tienen que estar los ensacados, cómo tiene que ir la vainita. Desde que empezamos el proyecto estamos ya exportando. Hemos hecho ya cuatro exportaciones. Ahí está el éxito de la Red.